Acá estamos llevando noticias alegres. Todavía yo le comentaba a la chica que como Buenos Aires no arrancó, hasta ahora los que madrugaron vinieron y pagaron las tarifas que teníamos anteriormente. Pero yo estimo que tipo 9 y media cuando arranque Buenos Aires, ya ahí ellos cambian los importes. Como esto es todo online, nosotros no podemos modificar nada, lo modifican todos desde allá de Buenos Aires. De todos modos el aumento ya está establecido que va a ser hoy. El aumento está establecido, nosotros todavía no recibimos ninguna circular ni nada que nos comunique oficialmente, lo hacen todo, ellos corrigen el sistema y ya ahí te emite la boleta y vos te encontrás con el nuevo importe. Pero hasta ahora los trámites que hicimos todavía están con tarifa vieja. El pasaporte de 950 pesos que estaba va a pasar a salir 1500 y los DNI, ya sea cualquier trámite de DNI como el de tramitar un nuevo ejemplar, las actualizaciones de los chicos de los 5 a los 8, de los 14 a los 15, eso va a tener un costo de 300 pesos. Que acá no me pongo a la defensiva de nadie, pero un DNI, el costo tenía 100 pesos y vos te lo hacen, te sacan la foto, le sacamos la foto, le imprimen un plástico, después ese plástico viene por un correo privado. O sea que yo creo que con los 100 pesos que se estaban cobrando no salvaban los gastos que tenían el costo operativo de todo esto. Entonces sí, es doloroso el aumento, se fue a 300 pesos, pero creo, como yo charlaba ayer con unos compañeros, yo creo que el costo de los 300 pesos es realmente más o menos lo que vale un trámite. Para no perderlo. Viste lo que te cobra un plástico si perdés la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito, tienen su costo también. Pero bueno, y después lo que no conocemos todavía, porque eso lo vamos a recibir por circular y cuando yo lo reciba sí se lo voy a hacer llegar, el pasaporte express, que es el que en 48 horas lo hacés, que ese siempre ahora estaba saliendo, el otro salía a 950 y el express pasaba a los 2.000 pesos, así que ahora estimamos que un pasaporte express va a estar en más de 3.000 pesos. Y el DNI express también, que el DNI express tiene una llegada a los 72 horas, que estaba saliendo creo que 950, así que ahora no sabemos cuánto se va a ir, porque eso tenemos que esperar que nos manden las circulares. Pero lo otro, nos manejamos como ustedes, con toda la información que tenemos por los medios nacionales y provinciales, que a partir de hoy va a salir 300 pesos el DNI y 1.500 del pasaporte. Bien. La gente toma turnos, viene aquí temprano al registro civil. Esto cómo, digamos, se sigue manejando, teniendo en cuenta que ahora con toda la digitalización y que los trámites son un poco más ágiles, tal vez no es como antes que había colas y que la gente tenía que pasar toda una mañana, sino que es un trámite un poco más sencillo, obviamente, no más rápido. No, lo que estamos haciendo ahora es por orden de llegada y quiero aclararle a la gente también que en San Carlos, acá en el registro civil de San Carlos, atendemos toda la comunidad de Matilde, toda la comunidad de Hesler y San Carlos Sur y San Carlos Norte. O sea que no estamos abocados acá a San Carlos Centro solo, pero así todo, a lo mejor vienen y tienen dos o tres personas adelante, pero el día que nos hizo acordar las colas fue ayer. Ayer sí, ayer batimos, hicimos como más de 30 trámites, que hacía rato que en una mañana no se hacían tantos DNI ni tantos pasaportes, ayer los pasaportes le ganaron a los DNI. Pero no, no, es por orden de llegada y nosotros tratamos de hacerlo lo más rápido posible, acá estamos, somos dos, pero la máquina nos ayuda mucho. Lo único que también ahora nos agregaron muchos trámites que antes se hacían en la policía, como los certificados de supervivencia, la constancia de domicilio, entonces eso también nos lleva un tiempo que a veces tenemos que cortar y hacerlo, hacer eso y después seguir con los DNI los pasaportes. Pero no hace falta que saquen turnos, es por donde llegada.